...ladera del Yanqui Hue Cotona... ...hija del vicecampeón de Chile Cadejo... ...padre de innumerables caballos ranqueados... ...y su madre Parrillada... ...la Parrillada, madre del longevo caballo Buenviejo... ...participante del campeonato nacional... ...muchísimas veces montado por jinetes amateur... ...la Parrillada, hija del bellaco en la cantera... ...y la cantera, madre de la famosa cureña... ...participante de Cuartos Animales y ranqueada.